Ahora vamos a hablar de una pareja que quiere el Ecuador, Juan del Valle y Uribe Cornejo Son los más queridos, estos chicos, estos chicos iniciaron su relación sentimental aquí en RTS Y han traspasado las fronteras y siguen enamorados Pero todos los detalles los tenemos en la siguiente nota Uno de los pocos amores que ha durado a pesar de los realities Porque dice que salen de los realities y se termina todo Mi querido Juancito, que gusto me da verlo a los tres Ella, a los años, ¿cómo estás? Tira Milón, bien Priscil Justamente estaba diciendo, bueno, de que ustedes son uno de los pocos romances que han seguido a pesar de las tormentas Han seguido a pesar de comentarios, de rupturas y regresos Es un amor más allá de los realities Mi prisa y bella, te la pones en una posición dura Una doña, con la corona y las flores encima Ay, qué chévere que ustedes sigan juntos a pesar, más allá de los realities Sí, sí, los apreciamos muchísimo Le quisiéramos dar la entrevista de todo corazón Pero bueno, los queremos muchísimo y los llevamos en el corazón, que eso es lo importante Como puede decir a todos los seguidores de su relación, que han seguido apoyándolo Gracias, siempre gracias y filitas, los queremos muchísimo 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 bella, tú sabes, eso te iba a decir Te queremos un montón, a toda la gente de RTS Pero lastimosamente no tenemos permiso para hablar Y si no, mira, nos cae una tremenda multa Lo importante es que ustedes se aman Siempre Un abrazo, un abrazo para todos y muchos besos Saludos a toda la gente, se los quiere Bueno, en este momento sabemos que los chicos no tienen autorización Pero podemos ver que esas miradas que se pegan, esas sonrisas Ay, qué bonito que transcurre el tiempo, transcurren los años Y el amor sigue vivo, sigue vivo Una de las parejas favoritas de la televisión ecuatoriana